En esta edición de Mundo Cristiano Las últimas acciones del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, muestran su interés por conciliarse con la Iglesia. Decenas de restos en Pakistán evidencian la crisis que viven las jóvenes cristianas tras ser vendidas a hombres chinos. En medio de la crisis política en Venezuela, más de 100 voluntarios llevan una epidemia de amor a los hospitales del país. Aquí le contamos de qué se trata. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Yo soy Beatriz Rojas y esperamos que durante estos 30 minutos usted pueda actualizarse de lo que sucede con la Iglesia en el mundo. La Federación Alianza Evangélica Costarricense organizó una vigilia de oración que contó con la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado, y su ex ministro de la Presidencia. Veamos lo que ocurrió. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, sorprendió a muchos por su acercamiento en los últimos días con la Iglesia evangélica, quien siempre se ha inclinado por la doctrina política del liberalismo y ha mostrado abiertamente su apoyo a la comunidad LGBTI. Durante su discurso en la celebración del aniversario 195 de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, Alvarado afirmó que la discriminación religiosa es uno de los retos que tiene el país y que es deber de él como presidente luchar contra esto. Porque es de todas y todos luchar contra cualquier tipo de discriminación, cualquiera. Por religión. Me decían recientemente un pastor evangélico, nosotros también nos hemos sentido discriminados. Porque primero éramos protestantes, luego éramos hermanos separados, luego más alegóricamente nos pusieron panderetas. Y otras cosas, epítetos que nos endosan ahora. ¿Es eso o no discriminación? Sí, es discriminación. Y es el deber de un gobierno de la república y de su primer presidente luchar contra esas discriminaciones y representarlos a todas y a todos. Un día después de estas declaraciones, el mandatario participó en una vigilia de oración que organizó la Federación Alianza Evangélica Costarricense. Costa Rica sabe que puede contar con nosotros porque somos el 23% de una población a quien Dios ha escogido a marcar una diferencia en esta nación. Como presidente de la Alianza Evangélica. Como presidente de la Alianza Evangélica, yo quiero hacerlo bien. Estoy seguro que don Carlos quiere hacer las cosas también de la mejor manera. Y en nosotros va a encontrar la actitud correcta. Va a encontrar gente que ha tomado con seriedad y responsabilidad la fe. Porque no estamos jugando de iglesia. Somos la iglesia y vamos a utilizar los medios y los mecanismos correctos para poder manifestar nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes. Eso a través del respeto, la honra y la puerta que el señor presidente nos ha sabido abrir para mantener un diálogo honesto, sincero y transparente. Así introdujo el pastor Vega al mandatario costarricense, quien se mostró abierto al diálogo con la iglesia evangélica. Tengan esa fuerza y esa voluntad para orar por Costa Rica, que lo necesita. Y si soy también un instrumento útil para esa Costa Rica, agradezco mucho también que puedan orar por mí y por nuestro gobierno. Y de mi parte, mi mente, mis manos, mi corazón abierto. Y también, como lo mencioné al presidente de la Alianza, toda la disposición, toda la apertura. Como les decía, si hay duda en algún tema, directamente pregúnteme a mí, para yo darle la respuesta directamente. Es la mejor forma de saber si es que es un malentendido, o si tenemos puntos de vista distintos, o más bien, como muchas veces, tenemos puntos coincidentes. Finalmente hubo un tiempo de oración por Alvarado y el exministro de la presidencia, Rodolfo Pisa. Señor, en esta noche oramos por él, pidiéndote, Señor, que toque su corazón. Señor, sé tú, sé tú, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y te pedimos que seas tú en su corazón, toca el corazón de él. Tú buscas a una persona conforme tu corazón. Elegiste a David como Rey, porque era un hombre conforme al corazón tuyo. Te pedimos que toques el corazón de don Carlos Alvarado. Señor, que la unción de tu espíritu venga ahora sobre su corazón con poder y gloria. Señor, muda su corazón. Este hecho ocurre luego de varios meses de tensión por el disgusto de movimientos sindicalistas y de estudiantes con las decisiones del gobierno de Alvarado, provocando bloqueos y disturbios en distintas partes del país. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano Las agencias de inteligencia en Pakistán han arrestado a decenas de hombres involucrados en las redes de tráfico de niñas cristianas a China. Al menos dos docenas de ciudadanos chinos y sus socios pakistaníes han sido arrestados por estar vinculados con las redes de tráfico de adolescentes cristianas. Sin embargo, los funcionarios del gobierno pakistaníe han ordenado a la policía que permanezcan en silencio sobre el alcance de las redes, temiendo que esto pueda afectar los lazos económicos cada vez más estrechos con Pekín. La agencia federal de investigación nos dijo, no tenemos pruebas para arrestarlos. Para obtener pruebas, dedicamos horas a desenterrar las redes de tráfico. Arreglamos un matrimonio falso para obtener pruebas. Todos hablaban de los matrimonios, pero nadie estaba listo para presentar evidencia sólida. Los testimonios de las víctimas rescatadas son desgarradores. Cada una describió cómo sus nuevos maridos las entregaron a los clientes que pagaban para que las violaran. Natasha Masik, de 20 años, dijo que su nuevo esposo la tenía secuestrada en un hotel en un rincón remoto de China. Él solía humillarme y golpearme. Me arrebató el pasaporte y me dijo, ahora cómo podrás escapar, te compré en Pakistán, me perteneces, eres mi propiedad. Y no solo eso, también la habían obligado a tener relaciones sexuales con otros hombres. Un día me violó a la fuerza. Al día siguiente vino un nuevo hombre. A menudo estaban borrachos, abusaron de mí y me golpearon. Siempre dos o tres hombres eran iguales y luego traía a otros hombres, ordenándome que tuviera relaciones sexuales con ellos. La madre de Natasha se dirigió a su iglesia en busca de ayuda. Farroh Masik formó un grupo de hombres de la congregación para tratar de rescatar a Natasha. Ellos llevaron a cabo su propia operación en Faisalabad, orquestando un matrimonio falso que llevó a la Agencia Federal de Investigación, a los corredores y al pastor que oficializó la boda a cambio de dinero. Este grupo envió a un hombre encubierto haciéndose pasar como cliente que quería pagar para dormir con Natasha y así fue como lograron llegar donde ella estaba para rescatarla. Otra mujer pakistaní, Sumaira, contó cómo los corredores pagaron a sus hermanos y la obligaron a casarse en julio del año pasado. Cuando llegué a casa, después de siete días, le grité a mis hermanos, ¿por qué me vendiste? ¿cuánto dinero obtuviste por mí? Ella dijo que su marido la llevó por primera vez a una casa en la capital pakistaní Islamabad y que ahí fue víctima de abuso sexual por parte de hombres chinos durante una semana. Si hubiera sabido esto antes, tal vez hubiera salvado a tantas otras pakistaníes como Natasha y Mehak. Hubo alrededor de 25 matrimonios que tuvieron lugar después de que me casaron. Ella pudo regresar a la casa para una visita donde confrontó a sus hermanos. Ellos la golpearon, pero Sumaira logró escapar a la casa de un tío. Por las personas que hicieron mal conmigo, quiero alzar mi voz para que no vuelvan a hacerlo con ninguna otra chica. Pakistán se convirtió en el foco de atención de los agentes matrimoniales chinos el año pasado. Y los activistas dicen que desde entonces hasta mil mujeres y niñas se han casado con hombres chinos. La mayoría de las mujeres son de la pequeña comunidad cristiana de Pakistán, que se encuentra entre las más pobres del país. Los corredores ofrecen a las familias dinero en efectivo para dar a sus hijas como novias, prometiéndoles esposos chinos acomodados económicamente que les darían una buena vida. Un negocio que está impulsado por la demanda en China, donde los hombres superan el número de las mujeres. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Recuerde que nuestra página web está siempre actualizada con todas las noticias cristianas. Búsquenos en mundocristiano.tv Hacemos una pausa y ya regresamos con mucha más información. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristiano.tv en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Venezuela vive uno de los momentos más tensos en cuanto al área de salud debido a la crisis política que atraviesa el país. Es por eso que en este tiempo Dios ha despertado su iglesia llevando luz a los lugares que más lo necesitan. Así es como nace la iniciativa Epidemia de Amor. Veamos de qué se trata. Epidemia de Amor tiene más de un año y medio funcionando como equipo. El mismo tiene como finalidad mostrar el amor de Dios a través de diferentes acciones. Llevan atención, alimentos, ropa y juguetes. Y a su vez hacen un acompañamiento continuo a pacientes dentro de los hospitales. Somos un grupo de voluntarios que estamos determinados a predicar el amor de Jesús. Se llama Epidemia de Amor por un proceso que vivió mi familia con la niña más pequeña. La tuvimos hospitalizada un tiempo acá en el Hospital Vitorino Santaella. Y acá nace la preocupación de ver la necesidad de todas las personas que llegaban acá al hospital. Esta actividad se ha llevado a cabo en varias ciudades principales del país como Ciudad Bolívar, Valencia, Maracaibo, Barquisinetos, Los Teques y Caracas. Actualmente cuenta con más de 100 voluntarios de diferentes edades, distribuidos en distintos hospitales. Sin embargo, su inicio fue con solo 12 voluntarios. Epidemia de Amor es un grupo de voluntarios que deciden amar al prójimo, no solamente con palabras, sino amarlos con acciones. Nace aproximadamente dos años, es un grupo de voluntarios de todas las congregaciones. No solamente son gente cristiana, sino son gente que queremos aportar, no con palabras, sino aportar con de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos, aportarle al prójimo. A través de cada jornada se ha logrado alcanzar entre 120 y 300 personas por actividad. A través de entrega de alimentos, artículos personales, entre otros. Cada jornada cuenta con varios coordinadores por ciudad. Antes de llegar aquí a Epidemia de Amor, veía la necesidad grande que hay cuando las madres dan a luz. Con necesidad de ropa, de medicamentos, de ese apoyo espiritual que les hacía mucha falta. De una forma u otra, vemos que Dios quiso hacer algo acá y nos permitió llegar aquí con Epidemia de Amor. Cada visita al hospital permite a la Iglesia de Cristo crear lazos de amor y amistad con las personas que permanecen allí, sembrando en ellos esperanza y compartiendo el mensaje de la fe. Creo que lo más difícil es cuando quieres volver a visitar a un paciente y te enteras, como en el caso de hoy, que una de las personas que viniste a ver ha fallecido. Y que la historia de la madre te afecta un poco más. Que te encuentras atada de repente porque quieres comunicarte con ella, porque sabes que en este momento necesita más del amor de Jesús. Y que sentirnos nosotros sensibilizados a ello, de darle ese amor que ella necesita tener en este momento. Es así como Venezuela se encuentra experimentando y compartiendo del Evangelio y su amor a través de acciones y detalles donde más lo necesitan. Reportó para Mundo Cristiano, Dulce Rivero. Una comunidad indígena en el interior de Argentina ha logrado traducir a su idioma originario la Biblia. Le contamos todos los detalles a continuación. Damián Medina es parte de la comunidad Tobacom. Hijo de uno de los traductores de la Biblia, ha logrado capacitarse y devolverle a su comunidad lo que ha recibido. Él y su padre nos cuentan en qué ayudó a su pueblo tener esta traducción. En este caso, por ejemplo, para la parte de la interpretación de la Biblia, era necesario poder tener en la lengua, en el idioma propio, porque hay palabras o cosas que están relacionadas a la cultura y no se la puede, por ejemplo, interpretar tan fácilmente estando en otra lengua. Mi pueblo Com decía, ¿por qué un día se puede hacer para mejorar esto, para la lectura, para que el pueblo Com entienda bien qué es lo que quiere Dios con su pueblo? Porque la palabra de Dios que está en escrito ahí, Dios quiere que su pueblo haga una cosa. Entonces, mi pueblo tenía esa necesidad. No solo ahora tienen la traducción de la Biblia completa, sino que el año pasado también se completó la grabación en audio, pero el proyecto siguió y también se convirtió en la película Jesús, doblada al Tobacom. A los 17 años, Damián, con un fuerte llamado pastoral, buscó capacitarse en la palabra de Dios y adquirir los recursos necesarios para enseñar en su comunidad. En mi caso, tuve que salir de mi lugar natal, o sea, de Pampa del Indio, que es el pueblo donde yo crecí. Tuve que irme a dos años, a Córdoba. A los 17 años tuve que salir porque una de las cuestiones que me estaba pasando es que para poder interpretar un texto bíblico, un pasaje de la Biblia, no podía entender, no podía comprender. Es decir, yo no sabía cómo hacer para poder interpretar ese pasaje. ¿Por qué es difícil para un Tobacom acceder a estudios bíblicos? Ahora que tienen la Biblia en su idioma, no tienen muchas herramientas para interactuar con la Biblia en su propia lengua. Y las herramientas que están en castellano a veces están muy lejos. Muy lejos en lo geográfico, porque muchos de ellos están en comunidades algo aisladas, de difícil acceso. Y por otro lado, a veces lejos en lo económico o por diversos motivos. ¿Qué es la iniciativa Teleyos? Teleyos tiene que ver con, es una palabra griega que significa perfecto, y que tiene el propósito de Dios de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todo hombre, toda mujer. Lo que les permite es, a través de distintos recursos de video, recursos impresos, recursos de discusión en grupo, poder comprender mejor el mensaje de la Biblia. La idea principal y aquello que estamos fomentando a través de la iniciativa Teleyos es presentar una plataforma que pueda ofrecerles la oportunidad de desarrollar y abrir espacios de interacción bíblica en sus propios contextos. ¿En qué ayudó la iniciativa Teleyos a la comunidad? Teleyos nos permite traer una parte de lo que se estudia en los institutos teológicos a Pampa del Indio, a nuestra localidad, a nuestra iglesia, a nuestro grupo más pequeño. Hoy Damián es pastor y enseña a través de la iniciativa Teleyos a su iglesia. Por todo su esfuerzo, junto a Sociedad Bíblica Argentina, los TODA.com pueden acceder no solo a la Biblia en su dialecto, sino también a un espacio de aprendizaje en su propia comunidad. Desde Chaco, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Gou. Se acerca uno de los eventos más esperados del año por los cristianos. Conozca de qué se trata después de esta pausa. Tu tiempo es ahora. Inscríbete en expolit.com. Te esperamos del 8 al 11 de agosto en Miami. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Un equipo de Mundo Cristiano va rumbo a la ciudad de Miami, Florida, para Expolit. Pero usted se preguntará, ¿qué es Expolit? ¿De qué se trata? En la siguiente nota se lo contamos. El conferencista de hoy es Fred Stoker. Yo sé que muchos de ustedes han leído el libro La Batalla de la Opa. Ya son 27 años de realizarse el evento cristiano más importante dirigido a la comunidad hispana. Precisamente en el año 1992 fue que Dios puso en el corazón del señor David Echelberger reunir a libreros y distribuidores para buscar formas de mejorar la producción y distribución de la página impresa en Latinoamérica. En aquel entonces, David era el presidente de Spanish House Distributors, la única distribuidora que llevaba libros cristianos a Latinoamérica. Muchos dudaron de su buena intención, pues sabían que al conectar a libreros con las editoriales, las distribuidoras, incluyendo Spanish House, probablemente dejarían de existir. De hecho, así fue. Pero Dios ya había planificado que este comienzo noble se convertiría en el eje de la industria cristiana conocido ahora como Expolit. Pero ha sido cuesta arriba. Pero Dios es fiel, Dios es soberano. Este año tenemos un 30% de incremento en la participación de asistentes. Después de dos años de esta exitosa iniciativa, el señor David delegó en Mary Griffin la responsabilidad de dirigir Expolit. Ella estuvo en el set de Mundo Cristiano compartiendo información sobre el evento. Sí, es verdad. La gente se pregunta qué es este evento. Y la realidad es que Expolit es la convención de literatura, música y productos cristianos más relevante de toda Iberoamérica. Por cuatro días, las personas van a encontrar todo lo que necesiten para catapultar su ministerio, su organización. Y de hecho, aún las personas que están sentadas en una banca de una iglesia, que necesitan prepararse. Durante cuatro días tenemos más de 120 talleres y seminarios. Tenemos momentos de oración. Tenemos un piso de exhibiciones maravilloso, que es mi parte favorita. El caminar por el piso y encontrarte con ese autor que en algún momento bendijo tu vida, con ese cantante. Y no solamente eso, descubrir los recursos que existen. Porque la realidad es que año tras año vamos avanzando en la industria cristiana. Y tenemos cantidad de recursos para cualquiera que sean los ministerios. Y tenemos, por supuesto, las noches de alabanza y de adoración en Expolit. Tú eres mi motivo, eres mi destino. La razón que vivo y respiro es palpitar de mi corazón. Ese es tu señor. Con el pasar del tiempo, Expolit ha evolucionado, convirtiéndose en una punta de lanza para muchos. Hasta para la propia Mary Griffin. Mary, necesito que hagas Expolit. Yo estaba muy feliz en el departamento de arte, porque eso era lo que yo quería hacer. Y recuerdo que él no me dio opción. Y me dice, es que no te quiero en un escritorio haciendo dibujitos, de una manera súper despectiva. Y yo lloré tanto, tanto. Primero porque me estaban obligando a tomar un trabajo que yo no quería. Segundo porque yo no tenía opción. Y luego minimiza mi trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Y yo le digo a todas las personas, no tomes a menos cuando el señor de alguna manera te mueve de esta manera tan drástica. Porque él vio en mí tal vez cosas que yo no veía. Y de hecho, a lo mejor él ni las vio, pero el señor tenía un plan perfecto para mí. Y si él no me hubiese obligado en ese momento a hacer aquello, yo tal vez no estuviera hoy en día. La misión de Expolit está inspirada en Mateo 28, 19 al 20, que dice lo siguiente. Vayan y entrenen a todo el que conozcan, lejos y cerca. Acerca de esta manera de vivir, marcándolos por el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, instruyanles en la práctica de todo lo que les he ordenado. De hecho, muchos de los predicadores, conferencistas y cantantes que hoy en día son conocidos en Iberoamérica. Su carrera inició en Expolit debido al entrenamiento que ofrece este evento. Expolit tiene 27 años. La gente siempre piensa que Expolit son conciertos y un piso de exhibiciones. Y nos hemos ido adaptando a la industria. El año pasado, 75% de las personas que respondieron la encuesta nos comentaban que venían a Expolit para entrenarse y para aprender. Así que esos invitados que en algún momento participan cantando, también están compartiendo su sabiduría. Tengo a Koalo Zamorano, que va a estar dando una serie para hombres. Tengo a Jacobo Rabo, que va a estar trabajando con pastores. Tengo a Rey Matos, que va a estar con nosotros también. Tengo a Max Lucado, que va a estar con nosotros. Así que tengo un sinfín de personalidades, de personas que realmente saben y dominan su tema. Este año habrá más de 450 exhibidores y 150 representantes de medios. Además del sinnúmero de los conferencistas y cantantes invitados. Si usted desea obtener mayor información, puede visitar el sitio web expolit.com o sus cuentas en redes sociales como Expolit. Estefany Sánchez, Mundo Cristian. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer, como siempre, poder acompañarles con las principales informaciones del mundo cristiano. Les esperamos en ocho días para seguir contándoles el resto de la historia. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.